El Evangelio del Domingo Esta historia nos ofrece una enseñanza práctica para aplicar en nuestra vida cotidiana y también en nuestra vida como hermanos cofrados. En primer lugar, esta historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene necesidades y debilidades que necesitan ser atendidas. Mirad, el ciego de nacimiento representaba a aquellos que eran marginados y eran olvidados por la sociedad. Sin embargo, Jesús se acerca a él y le brindó su ayuda y su amor. Pues mirad, nosotros como hermanos cofrados debemos acercarnos a aquellos que necesitan nuestra ayuda y ser luz que ilumina su camino. En segundo lugar, la historia del ciego de nacimiento nos muestra que a menudo vemos las cosas desde nuestra propia perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Ya los fariseos vieron el acto de Jesús como algo que violaba la ley. No le importaba el ciego ni nada. Mientras que Jesús le hizo ver lo que él había hecho era un acto de amor y compasión. De esta forma a veces vemos a nuestros hermanos cofrados como una competencia o un obstáculo para nuestros propios intereses. Debemos verlo con los ojos de Dios. Debemos valorarlo y trabajar juntos en el camino de la fe. Por último, la historia del ciego de nacimiento nos enseña que cuando abrimos nuestras corazones a Jesús, pero de verdad, con sinceridad, Él puede cambiar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. El ciego de nacimiento fue sanado y transformado por el amor de Jesús, recobró la vista. Fijaros, era ciego de nacimiento. Como hermanos cofrades, debemos buscar en nuestra vida espiritual esa conexión con Jesús y pedirle que nos transforme, nos fortalezca y nos guíe en nuestro camino hacia la santidad. En resumen, la historia de Jesús y el ciego de nacimiento nos invita a ser más compasivos, más humildes y más agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado. A través de la compañía y el amor por nuestros hermanos cofrades y el fortalecimiento de nuestra relación espiritual con Jesús, podemos ser la esperanza y la fuente de luz que muchos jóvenes necesitan en el mundo de hoy. Que el amor de Jesús, el ejemplo de Virgen María y la tutela de nuestros santos cofrades en el cielo ilumine nuestro camino hacia la verdadera fraternidad y caridad. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Amén.